¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión Clawfragans y yo traemos para ustedes algunas tendencias de fraiche, las cuales consideramos pues que son excelentes para utilizarse en una temporada ya de invierno. Yo traigo estas tres, ahorita se las muestro y pues en la caja de información les voy a dejar el video de Claw para que lo puedan checar. Esta selección la hice con perfumes que precisamente los busqué de este tipo, son algunos de tipo oriental y pues ya saben que el oriental se lleva mucho mejor en temporadas ya de más frío. Y bueno pues vamos a empezar con el primero, es este, es el Olympia Legend. Ya saben que esta fragancia pues es de lo más nuevo que tienen, ahí enfreché. Este acaba de llegar acá en la sucursal donde yo compro y lo quise comprar de 20 mililitros. Sí, es una fragancia bien distinta a todo lo que he olido. Obvio si tiene un toquecito parecido a Olympia clásico, el ADN por ahí, pero es muy muy rica. Les voy a decir más o menos qué notas tiene, así como notas destacadas. Tiene vainilla, ciruela, chavacano y abatonca, pero es una fragancia muy muy especial. Tiene un toquecito de arena también por ahí, que es una nota muy difícil de encontrar así como en los perfumes y creo que es muy distinta como les digo. Y es dulce, es una fragancia dulce sin empalagar, pero tiene cierta distinción y la verdad me gustó muchísimo. Es de esas fragancias que la aplicas si quieres estarla oliendo, sí. No está señorada, no es tan cargada. Me gustó muchísimo el desempeño que tuvo y dura pues todo, todo el día. Sí, esta queda perfecta en un clima fresco, así como lo que es ya climas fríos de invierno. Sí, la segunda que les quiero mostrar es esta, es Boss de Sands. Esta también es un poquito dulce, sí. Esta tiene nota de durazno, fresia y cacao. Sí, el cacao también ya ven que podemos encontrarlo en algunos perfumes como God Cure y de ese tipo. Pues esta fragancia también es un poquito dulce, pero no es empalagosa. Esta se me hace como elegante, sí. Una fragancia versátil que la puedes portar todos los días. Y me gustó mucho, mucho la verdad el desempeño que tuvo porque no es agobiante. Es un dulce pero sutil y con cierta elegancia, sí. Esta es Boss de Sands, que es la tercera. Y la última que les quiero mostrar, híjole, esta la verdad es que me encantó. Por si el perfume original me gusta muchísimo y bueno, este se parece bastante, sí. Les estoy hablando de Gear of Naudelisap. Esta la compré ya hace algunas semanas y ya la pude probar y quiero decirles que me gustó muchísimo. Esta también es oriental floral, pero es una fragancia deliciosa. Lo que me gusta de esta pues es que es una fragancia precisamente más cargada a las flores, que son el tipo de fragancias que son mis favoritas. Y tiene nota de flor de azar del naranjo, una nota de almendra muy destacada y algo de abatonca. Ya saben que la abatonca le da cierta calidez a las fragancias. Y pues esta así es, un poquito cálida, un floral. La flor de azar del naranjo es riquísima. Es una flor que me gusta mucho y le da cierta calidez también acompañada de lo que es la almendra. Y creo que queda perfecta. Es una fragancia que la pueden usar para todos los días. También sí la siento versátil y también para ocasiones especiales. Y bueno, pues estas son las tres que les quiero recomendar. Ya saben, Olympia Legend, Boss The Sand y por último Gear Of Now. Es de tendencia a Gear Of Now de Elisad. Bueno, pues estas tres serían las mías. Recuerden pasar con Clau a checar su video. A lo mejor por ahí llegamos a coincidir en alguna. Y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!